Tenemos en línea al concejal Emanuel Ciesenis, muy buenos días, bienvenido a una buena dosis, el doctor Blasoyo, Guillermina, los saludamos. Buen día, Guillermina, buen día, Blas, y buen día a toda su audiencia. Hola, Emanuel, buen día, ¿cómo estás? Nosotros veníamos en la introducción destacando el trabajo que tanto vos como el profesor Pablo López Pereira están realizando en lo que es el control de la gestión, y a veces que el control de la gestión no necesariamente tiene que pasar por la imposición a través de números dentro del consejo o dentro de una legislatura, sino más bien cuando no se puede buscar la condena institucional o el control, por lo menos hay que darle visibilidad y que haya una condena social a estos temas. Y veo que vienen haciéndolo con todo el manejo de la obra pública, los recursos, el nepotismo que ejerce la gestión Briñoli, pero ahora también vemos que han puesto en visibilidad un tema que es muy candente en muchos municipios y que está callado en muchos municipios. Hay un sindicato como el Citran que nunca habló de este tema, solamente Ate plantea alguna vez algo sobre este tema, que es el tema de la situación salarial de los trabajadores comunales, que son trabajadores de segunda para el concepto del modelo formoseño. Y bueno, hemos visto algunas iniciativas que ustedes han planteado respecto a este tema. ¿Podés explicarnos un poco en qué consiste? Sí, cómo no. Bueno, nosotros venimos planteando ya desde hace bastante tiempo la idea de la necesidad de una reparación histórica integral hacia los empleados municipales. Eso fue una propuesta de campaña y en la cual venimos trabajando, digamos. Porque lo que observamos es que, bueno, sin lugar a dudas los ingresos son extremadamente bajos y eso lo abordaremos seguidamente, pero no solo los ingresos son bajos, sino que además existe vulneración a derechos en distintos ámbitos, ¿no? Por eso nuestro planteo de la necesidad de reivindicar los derechos laborales de los empleados municipales. Obviamente, lo más urgente en este momento tiene que ver con la necesidad de un aumento salarial significativo, ¿no? Teniendo en cuenta los enormes embates de la inflación y sobre todo en relación a sueldos extremadamente bajos. Por darte un ejemplo, Blas, los empleados municipales contratados, es decir, los temporales, los que no son planta permanente, cobran alrededor de veinte mil trescientos pesos, lo cual se ubica, digamos, a una distancia enorme de lo que sería la línea de indigencia. Totalmente. Es decir, están a una distancia muy significativa de lo que sería la línea de indigencia que actualmente oscila alrededor de los cuarenta y siete mil pesos o cincuenta y pico, depende cuál es la institución que lo mide, ¿no? Pero, ¿qué es lo que planteamos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, arrancar con un planteo salarial. Hoy, de hecho, vamos a estar presentando un proyecto de comunicación donde pedimos de mínima un aumento del cincuenta por ciento y la posibilidad de que se evalúe algún bono que venga a recomponer, de alguna manera, los ingresos de los empleados municipales. Pero, además de eso, vamos a estar trabajando en lo que tiene que ver con el respeto de una retribución justa, la necesidad de que todos los empleados municipales tengan una obra social, que tengan aportes jubilatorios, porque los contratados no poseen aportes jubilatorios ni tampoco poseen una obra social de la cual valerse en el caso de padecer alguna enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es, en este planteo de reparación histórica integral de los empleados municipales, no nos vamos a limitar solamente a un planteo salarial, sino a que se respeten todos los derechos laborales que son una conquista de la sociedad toda y de los distintos partidos políticos que hicieron su aporte para que esto se plasme en la Constitución y sea una realidad, ¿no? Pero que, de repente, en nuestra provincia y en la mayoría de los municipios no se respetan. Concejal, perdón Blas, hoy hablaba usted, ¿escuché hablar de decir 3.000 pesos? 20.000. Ah, 20.000 pesos. 20.000 pesos. 20.000 pesos. Bueno, estuvimos charlando hoy en la mañana con Victoria Rowland, que están haciendo un relevamiento de precios en los supermercados aquí de la provincia para tener más datos certeros de ello, se han basado en 5 supermercados de capital y me decía que una compra de 30 productos básicos que no se puede reemplazar para una compra diaria que por ahí se necesita sí o sí en la casa de reponer cositas, ¿no?, para un día o para el otro, está en un costo de 8.000 pesos diario. Imagínense cómo pueden hacer estos ciudadanos para llegar a fin de mes, para comer, para vivir. Cuando lo escucho al señor gobernador decir de que hay que generar amor, que ellos son generadores de amor, me pongo a pensar, habla del amor al prójimo, habla del amor a los ciudadanos y ver cómo de esta manera tan indignamente hacen vivir a los ciudadanos con sueldos miserables, con gente que sufre el día a día, que no llega a fin de mes, que tiene una comida al día, que no tiene obra social, que no tiene la posibilidad de hacer estudiar a sus chicos alguna actividad, hacer un deporte, pagar una academia de inglés, como viven ellos, ¿no?, porque en realidad la casta y todos estos funcionarios que tanto critican, que dicen que desde algunos medios generamos el odio, y de lo contrario, le diría yo, porque estamos nosotros defendiendo cada vez más y cada día más, poniendo en conocimiento la situación, vamos a decir, indigente, ya en este aspecto que viven estas personas, debido a los últimos índices del INDEC, de la canasta básica, que son 104.000 pesos. ¿Cómo puede ser, concejal, que a estas alturas un ciudadano tenga que trabajar de esa manera tan precarizada, que es tan vergonzosa, cuando tenés municipios, como decíamos con Blas hoy, donde está toda la familia metida, donde tienen todos los negocios, donde tienen las empresas, donde tienen las obras? Sí. Esto de generar amor, como vos lo planteabas, es, digamos, un fragmento más del enorme relato oficial, ¿no?, que cuando uno compara con la realidad se cae a pedazos. A ver, te planteo algunas cuestiones que son parte del relato, pero que en la realidad no existen. El movimiento obrero como columna vertebral del Partido Justicialista, nos ve que, en este caso, los trabajadores se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Los sindicatos, como otro pilar del Partido Justicialista, acá no existen los sindicatos que defienden derechos de los empleados municipales. Y hablo del Colorado y de la mayoría de las localidades del interior. Acá no hay un gremio, no hay un sindicato que se atreva a hablar de la defensa de los derechos de los empleados municipales. Acá no se concreta el derecho de la protección ante el despido arbitrario, sobre todo en lo que tiene que ver con empleados contratados, ¿no?, quienes no tienen ningún tipo de derecho a la estabilidad laboral, porque ante cualquier circunstancia que no le agrave a los gobernantes actuales, en el orden local son despedidos sin ningún tipo de inconveniente. Y no hay un gremio que se pare a plantear sus derechos. Y así podemos enumerar otras tantas cuestiones que representan parte del relato oficial que nos pretenden hacer creer en una cosa, pero que cuando uno compara con la realidad te das cuenta de que todo este relato se cae a pedazos, ¿no? Lo que sí uno puede observar a las claras es que tenemos un sector municipal cada vez más empobrecido y al mismo tiempo un grupo de gobernantes cada vez más ricos. El incremento de bienes de la familia gobernante del Colorado es impresionante. Y eso uno lo ve día a día, eso es algo que no lo pueden tapar, no se puede tapar el sol con las manos. Cualquier coloradense, por el hecho de ser coloradense, puede observar el incremento de bienes de la familia gobernante. Sin embargo, al sector trabajador, a los empleados municipales, lo tienen en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad, con salarios por debajo de la línea de vigencia. La mayoría, la mayoría de los empleados municipales del Colorado cobran por debajo de la línea de vigencia. Y me atrevo a decir que casi la totalidad por debajo de la línea de pobreza. Entonces, vos tenés un municipio que ha logrado un superávit fiscal de alrededor de 130 millones, pero, sin embargo, le paga salarios miseria a los empleados municipales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el municipio ha ahorrado a costa del sacrificio de los empleados municipales. Esa es la realidad que tenemos actualmente. Y eso es lo que nos motiva a trabajar por una reparación histórica integral que comprenda la cuestión salarial, pero también todo el complejo de derechos laborales que están vigentes hoy en nuestro país. Bueno, simplemente reconocer la importancia que tiene este trabajo que están dándole ustedes, de darle visibilidad a esta problemática y a un sector tan relegado, sobre todo, como es el del trabajador comunal, Emanuel. ¿Van a presentar algún proyecto? ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo piensan darle continuidad, impacto, implementación concreta? Bueno, hoy vamos a presentar un proyecto de comunicación solicitando el aumento de los empleados municipales en un mínimo de un 50% y el resto de las cuestiones que he mencionado, que están enumeradas en el 14 bis de la Constitución Nacional, las iremos presentando en la medida en que vayamos generando los proyectos concretos a los efectos de que estos derechos establecidos en la Constitución se materialicen en la realidad. Pero arrancamos, este, en primera medida con lo más urgente que tiene que ver con un aumento salario. Bárbaro. Bueno. Bien, Emanuel, estamos pendientes de cualquier novedad que haya respecto a este tema. Bueno, muchas gracias por visibilizar estas cuestiones y a disposición.